Hidalgo Noticias MX presenta Aclarar lo de la nota del periódico Reforma que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales como se dice técnicamente y demostramos, o mejor dicho se comprobó que no es cierto es un tecnicismo que se utilizó diría de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad esto fue lo que puso el Reforma como que se les pasó un poquito la mano nada más entonces la directora de el SAT va a explicar que consiste la supuesta condonación o el perdón si se dio o no se dio entonces te pido por favor que expliques lo de la nota del Reforma les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos porque si fuese cierto tendrían que presentar su renuncia y este los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable pero no es así además les tenemos mucha confianza los dos son servidores públicos honestos íntegros profesionales profesionales pero hay que aclararlo porque la prensa conservadora en este caso el Reforma no este deja de estar atacándonos de distintas formas y claro tienen derecho a hacerlo es este su su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo y nosotros también tenemos el derecho de la réplica que lo ejercemos también a plenitud entonces a ver aclaramos buenos días gracias a todos por la por la atención es un tema un poquito técnico complejo pero no nada que no se pueda entender entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable porque no se pueden porque son inexistentes porque no se pueden cobrar nosotros no hemos condonado impuestos no hemos perdonado los impuestos a nadie lo que se hace es simplemente una una obediencia al código fiscal de la federación que nos indica precisamente en qué casos en el 146A del código fiscal de la federación tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera ¿por qué? pues porque el tipo de información que los créditos que estén en nuestra cartera es la parte por cobrar y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas análisis y demás esa información se tiene que mandar al congreso nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5 no se puede cobrar 8 no se puede cobrar 1 y no se comunica esa información pues las estimaciones los cálculos y demás pues es incorrecto nosotros les insisto el código fiscal de la federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable esto no significa cuando hacemos una baja contable que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial algún contribuyente es todo lo contrario lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy ahorita y tal precisamente por la recaudación y esto lo ponemos aparte porque porque cumple con uno de los dos requisitos o que porque está inlocalizable o porque es ¿cómo se llama? que no tiene bienes ¿no? eso no significa insisto que no tenga que no que se le dé un trato preferente porque no se perdona en el momento que aparezca un bien que alguien nos diga oye tiene este bien la persona ese momento se vuelve a dar de alta pero es una cofa de momento eso me se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro lo que hacemos nosotros en esta administración que no se realizaba anteriormente es coordinarnos con este tipo de información con la unidad de inteligencia financiera y con la procuridad fiscal de la federación entonces por ejemplo cuando hacemos esas bajas contables lo que hacemos es pasarle a la unidad de inteligencia financiera los casos para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y por decirlo así levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros están inlocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes pues se levante esa banderita y aparezca que están moviéndose y nosotros puedes llegar en ese momento la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento y también pues bueno también no basta que las personas con los contribuyentes tengan bienes fuera de México porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar si están fuera de y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implique la colaboración de embargos y demás sino sólo de intercambio de información pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso entonces no hay tal como perdón es una limpieza de cartera se pone aparte no es como que ya para siempre se quitó ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera algunos de hace mucho tiempo de transacciones o auditorías viejas la cartera puede reflejar alguna información no o perspectivas no realizables en ese sentido tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso y yo quisiera pedirle al Administrador General de Recaudación el licenciado doctor Vázquez Luna que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares pero que son necesarios y es mandato del Código Fiscal de la Federación pues que ahonde un poquito más hay otra cosa también todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditorial Superior de la Federación y por el órgano interno de control y es más también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar porque no está localizable la persona por ejemplo puede llegar a la Auditorial Superior de la Federación y decir ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? y no le podemos decir ah pues es que está ilocalizable porque va a decir pues aquí está en la cartera tienes el deber de ejecutarlos por eso es fundamental también por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT pues estar cumpliendo constantemente o sea si no lo puedo localizar ahorita puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar al que sí lo puedo ejecutar el crédito fiscal porque si no es también una irregularidad no estar nosotros los funcionarios atrás de aquello no sé si me explico pero en todo caso aquí me quedo para las dudas y el administrador general de recaudación pues tiene una presentación no sé si la tengan cargada ya aquí para para ahondar en este en este en este caso Héctor gracias buenos días la siguiente por favor esta es la cartera que actualmente tiene el servicio de admisión tributaria un monto de 797 mil 924 millones de pesos equivalente a mil 595 un millón 595 mil 301 créditos una cartera inmensa de cobro se han disminuido desde la cartera que se recibe en diciembre 100 mil adeudos de esta cartera adelante por favor que es la cancelación de créditos en realidad yo siempre señalado que el tema cancelación se oye y así lo han tomado así se ha mal interpretado que es un perdón de deuda de ninguna manera es un perdón de deuda es simplemente una baja contable una separación de cuentas o es una subcuenta contable donde se van aquellos que después de haberlos investigado de bienes exhaustivamente se hacen investigaciones internas en el sector financiero vehículos etcétera después de hacer toda una investigación se llevan a esa subcuenta de cancelados entonces no libera de la obligación de pago como bien decía la doctora Margarita en el momento en que nosotros localizamos bienes se reinventaría la deuda y cobramos muchas veces tenemos información posterior a esto de vehículos o de inmuebles y se procede se reinventaría la deuda y se procede a su cobro además el SAT publica esta información en transparencia publicamos la información si está ahí de ahí la pudieron obtener porque la tenemos en nuestra página en el momento en que nosotros aplicamos esa subcuenta o cancelamos como se dice el artículo los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí y hasta para que nos ayuden porque a veces después de haber hecho todas las investigaciones les digo si se llegan a localizar algunos bienes adelante por favor ¿cuáles son los efectos de la cancelación? es similar a una cuenta de banco donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro ya no es posible hacerla de hecho las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración normalmente dentro de sus procesos hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable que tenga bienes que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos ¿qué acciones se hacen? prácticamente después de que analizamos investigamos fuentes internas fuentes externas todos los padrones toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes después se envía a buro de crédito un contribuyente ya después de esto se envía a buro de crédito y están ahí todos estos deudores aparecen en buro de crédito para los efectos que tiene el buro financieramente también se mandan se cancelan sellos o sea se cancelan sellos digitales ¿qué quiere decir? que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta ya no puede emitir facturas ya no puede operar porque no tiene bienes entonces no puede facturar no tiene con qué responder para pagar los impuestos pues entonces no puede facturar ya si tuviera cuentas se congelan y se envía la información ya decía a la unidad de inteligencia financiera y a la procuridad fiscal de la federación adelante por favor efectos de la cancelación quedan movilitados ya les decía para seguir operando se sigue la investigación para localizar bienes todavía después de esto se continúa investigando ya a mayor periodo cada tres meses se vuelve a investigar sector financiero se vuelve a investigar sobre bienes para ver si continúa ¿qué pasa con los socios de estas empresas? las personas físicas que son socios o accionistas de esas empresas eventualmente también el código fiscal prevé una posible si se ubican los opuestos de responsabilidad solidaria primero se tendría que aplicar la responsabilidad solidaria y una vez aplicada ya podemos ir contra bienes propiedad de estas personas físicas pero antes la propia ley nos obliga a irnos solo sobre bienes de las empresas solo sobre el patrimonio de las empresas adelante por favor los efectos de la cancelación siguen los mismos crear percepción de riesgo también por eso quedan inhabilitadas por eso se envía a Proco Fiscal para que las acciones penales las realicen a la unidad de inteligencia financiera y después ya son cancelados adelante por favor ¿por qué cancelamos? ¿por qué cancelamos? pues en principio es depurar la cartera es una acción constante que la ley nos marca y que también eventualmente cuando llegan a supervisar las autoridades la auditoría superior de la federación o la función pública pueden observar y dejar a los servidores públicos alguna recomendación por no acatar esto porque si ya se cubrió toda la etapa de investigación tiene que culminar o se culmina con cobro parcial o total o se culmina con esta baja contable o cancelación que es una separación en una subcuenta la información que damos de manera trimestral ahí está hemos sido muy puntuales en publicar cada caso que se da se publica y está a la vista de todos en datos abiertos en la página del SAT ahí las pueden encontrar también es importante porque en esta cartera ya es la última etapa de cobro después de que ya pasaron las auditorías todas las acciones del SAT eventualmente se tiene que emitir una liquidación cuando no se pudo cobrar el crédito cuando no hubo una autocorrección y esta cartera pues va a esta parte cobrable desafortunadamente toda esta cartera antigua que se viene arrastrando solamente es recuperable un 5% por eso es necesario depurarla también porque no podemos tener una cartera inmanejable más de millón y medio de deudos no es manejable con el personal que tenemos con todos los sistemas con todos los elementos que tenemos ya tecnología no nos da abasto entonces tenemos que depurarla por esta razón este es el procedimiento interno que realizamos para hacer la cancelación se investiga desde que se recibe la deuda se hace la investigación de bienes se verifican fuentes externas fuentes externas del sector financiero registro vehicular que tenemos el padrón vehicular nacional etcétera muchas fuentes de información que nos ayudan a localizar bienes y fuentes internas tenemos unas 30 fuentes internas también de localización de bienes en todas partes formación de cuentas de tarjetas todos los registros en el seguro social en todos los padrones para poder hacer las investigaciones y ver si existen bienes de los contribuyentes se analiza esos resultados de la información si se localizan bienes se procede a hacer efectivos estos mediante el procedimiento de ejecución y se aplica a los créditos las cantidades recuperadas si no se encuentra nada o se encontró parte solamente alcanzó a pagar un porcentaje de la deuda también el resto va esta clave va esta situación de cancelación o de baja contable este es el proceso que se sigue internamente por los funcionarios del SAT adelante por favor esa es toda la información que les queremos mostrar entonces es claro no hay no hay un perdón como se especificó en la nota de ayer no hay ningún perdón no es una condonación también queremos dejar bien claro los efectos de una y otra la condenación si existe si extingue la deuda fiscal si libera de pago las empresas siguen funcionando después de haberles condonado en este caso la empresa ya fiscalmente ya desaparece murió porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación muchas gracias bueno pues dicho todo lo anterior aclarando este tema que tengo el informe que fue Claudio X. González el que produjo la información de mexicanos a favor de la corrupción es su asociación entonces les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar de manipular la información para que no haya